Luego de haber acudido al Hospital Básico Comunitario de esta ciudad, después del mediodía de este viernes por su vacuna contra la influenza estacionaria, el señor Mariano León Gallardo solicitó al gobierno federal que no se olvide de la gente de este municipio de Tecpan de Galeana. Dijo que tiene un nieto recién nacido y lo han llevado al nosocomio a tratar de aplicarle la vacuna contra la tuberculosis y nunca lo han atendido porque las enfermeras le responden que es imposible conseguir este medicamento, al menos en los hospitales públicos. Sí, mira, tanto para el ciudadano presidente de la república como para el ciudadano gobernador del estado, la solicitud es de que doten del medicamento adecuado y de las vacunas requeridas aquí al centro de salud de los diferentes municipios porque según tengo entendido, también esto es una cuestión de varios municipios que no tienen la vacuna contra la tuberculosis. En mi caso personal tengo un nieto que tiene siete meses de nacido y siete meses que ha estado expuesto sin la vacuna. Cuando las autoridades dicen que todo eso nomás es cuestión de recurrir a los centros de salud, pues bien, nosotros tenemos siete meses recurriendo al centro de salud que nos corresponde. De aquí de Tecpan. De aquí de Tecpan y no hay la vacuna, por lo tanto, pues le pedimos, pues, que pongan atención en eso porque no se trata ya de cuestiones ahí políticas ni de nada, eso es cuestión de salud. Todos los mexicanos tenemos derecho a eso. Tenemos, es un derecho humano y es una obligación universal de los gobiernos dotarnos de esas dosis, sobre todo a los futuros ciudadanos. El caso este, pues, es un niño, un bebé que está en riesgo, pues, latente. Bueno, pero se trata de que si dice que están quitando los que el INSABI va a venir a suplir toda la deficiencia, bueno, entonces, pues, para qué pagamos con nuestros impuestos la estructura hospitalaria si no van a tener los servicios adecuados. Sí, porque lo último, bueno, vamos con un particular, pero pues no se trata de eso. Entonces, los impuestos y el gobierno, entonces, sí, por favor, eso es de una inquietud y no es mía, es de varias gente, de toda la comunidad. Pidió a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República que cumplan las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en México sí hay medicinas suficientes para dotar a los ciudadanos que tienen derecho a la salud pública. Con imágenes de Servando Medina Costa, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.